Tercer Misterio Gozoso El Nacimiento del Niño Jesús en Belén Venid, oh Espíritu Santo, e iluminad mi inteligencia, venid a caldead mi corazón. Y estando allí, aconteció que se cumplieron los días del parto, y María dio a luz a su Hijo Primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Señor Jesús, creemos que siendo Hijo de Dios, naciste en Belén de la Virgen María, Natus de María Virgine. Pero, ¿con qué fin supremo bajó a este mundo el Verbo Encarnado? Los ángeles lo dicen al cantar, Gloria in excelsis Deo. La gran lección nos ha sido dada mediante un milagro, cuyos actores no son nada menos que los coros de los espíritus celestiales. Meditémosla brevemente. En el fondo, la razón suprema de todo, de la vida, del sufrimiento, de la tentación, de la muerte, absolutamente todo en este mundo, es la gloria de Dios, pero una gloria tan completa, tan resplandeciente en la tierra como en los cielos. Así, el hecho más trascendental de la historia, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, que vino a ser Hijo de María Virgen, se realiza ante todo y sobre todo con vistas a la mayor gloria del Padre y de la Beatísima Trinidad. Luego, después, en vista de la salvación del hombre y de nuestro bien eternal. Sigamos este orden, respetemos la escala de valores sobrenaturales, jamás perderemos nada al poner a Dios en su lugar. El primero. Y eso en todo. Bienaventurada eres, oh María Madre, en cuyo seno estuvo aquel a quien la creación entera no puede contener, y sin embargo, se alimentó durante nueve meses de su purísima sangre. Mucho antes que los ángeles, tu corazón gozoso, irreverente, cantaba ya este himno, cuando ofrecías en el altar de tus brazos, este niño adorable, como víctima de expiación a su eterno Padre. Los ángeles oyeron ese himno en las vibraciones sublimes de tu corazón maternal, oh María, y lo cantaron en las alturas del cielo, deleitando el oído de los pastores. Quisiéramos, Virgen María, que toda nuestra vida, así como la de los santos, fueran un himno a la gloria de Dios, por Jesucristo tu Hijo adorable. Juntamente con tu vida, tres veces santa, ofreciste en Belén tu Hijo a la sabiduría, a la justicia y al amor, como el único holocausto agradable a Dios. Y el único, también, capaz de rescatar la iniquidad del mundo culpable. Gracias, Madre Amantísima, por esta ofrenda que hiciste la noche de Navidad. La réplica al himno de Belén en la tierra es algo más que sublime. Todos los días por la mañana causa admiración al cielo de los santos y de los espíritus celestiales. La iglesia, en nombre de la humanidad rescatada, entona este himno en el altar desde el Jueves Santo. Mejor dicho, es el mismo Jesucristo quien lo canta durante el santo sacrificio. Efectivamente, la iglesia, por las llagas de Jesús crucificado y hostia, entona todas las mañanas estas sublimes palabras. Alabamos te, bendecimos te, adoramos te, glorificamos te. Gracias te damos por tu grande gloria. Ven, María, reina de la iglesia, acércate a mi altar en el momento sublime y sagrado de mi misa. Estréchame en tus brazos maternales y enciende mi pobre corazón en el mismo juego que consume el tuyo. Ya sé, Virgen Santísima, que para subir al altar y acercarnos a la sagrada mesa, debería adorarnos un vivo reflejo de tu pureza. Que para ofrecer el santo sacrificio y para recibir el pan vivo, que no es otra cosa que Jesús e Eucaristía, necesitaríamos tener la misma pureza que exige para entrar en el cielo. Por consiguiente, Madre Amadísima, pon un poco de la blancura de tu alma en la mía y una chispa del fuego sagrado que te abrazaba cuando te hallaba junto al pesebre en Belén. En aquella ocasión, el adorable niño tenía necesidad de tus cuidados y de tus ternuras maternales. Pues no te alejes ahora, Madre bendita, de nuestro altar, ya que tu Jesús nace allí sacramentalmente todos los días y quiere sentir entonces los latidos de tu corazón y recibir aún la adoración de tus exquisitas ternuras. Allí en el altar es mucho más pequeño, más reducido, que cuando lo tenías en tus brazos. Y las almas fervorosas que se acercan a comulgar esperan conmovidas y anhelantes, como los pastores y los reyes, que suplas tú lo que falta de santidad a sus almas. Sí, tus hijos cuentan contigo, pues para recibir de tus manos a tu Jesús, desean ardientemente estar adornados con tu belleza. Lava y adorna a sacerdotes y fieles al pie del altar. Haz, Madre Santísima, que cada día se hagan menos indignos del don inapreciable del maná eucarístico. De ese, tu jardín cerrado, como te denomina la Iglesia, oh María, toma las más hermosas flores para recibir a Jesús hostia, con tu propio corazón y tu belleza. Oh Madre bendita, entre todas las mujeres. Sí, perfuma nuestras almas con tu pureza, con tu piedad, tu fe y sobre todo con tu incomparable amor. Obra de tal suerte que te encuentre Jesús en nuestros corazones, oh Virgen Inmaculada, cuando se digna descender a ellos. Nuestro primer deber como criaturas y como cristianos es el de la adoración y el amor que nos impone el primer mandamiento. Ahora bien, el cumplimiento perfecto de este deber primordial no es otro sino el de la participación efectiva y vivida en el santo sacrificio de la misa. Esto, más que un gran medio, es el único medio perfectamente adecuado para ofrecer a Dios un homenaje verdaderamente digno de la majestad divina. Efectivamente, si tomamos la parte que nos corresponde en el santo sacrificio de la misa, veremos que adoramos, que cantamos las alabanzas de Dios y que le ofrecemos un holocausto de expiación y de acción de gracias de infinito valor, exactamente igual al que ofreció en otro tiempo Jesucristo en el establo de Belén, en la última cena y en el Calvario. El primer echeveño, He aquí, Padre mío, que vengo para hacer tu voluntad, lo pronunció el verbo el día de la encarnación y en Belén. El segundo en la cruz y el tercero fue ya la ofrenda divina perpetua llevada a efecto en el altar de un extremo al otro de la tierra. Pero no quiere entonar él solo este himno a la gloria del Padre y por eso invita a cuantos en la iglesia se tienen por hermanos cristianos suyos a unir sus voces a la suya. Con este fin maravilloso instituyó la Sagrada Eucaristía, en el que se encuentra, por cierto, abundantísimo nuestro gran aprovechamiento de gracia. No olvidemos en pero que este misterio de fe y de amor es inminentemente y ante todo el himno de gloria en honor a la Beatísima Trinidad. Espíritu Santo, con generosa mano nos das tus siete dones. El dedo eres potente del Padre Celestial. Tú, su promesa augusta, mueve los corazones y enséñales, piadoso, la lengua divina. María, reina del Santísimo Sacramento, revelanos los sentimientos que te animaban cuando velabas al pie del pesebre en Belén. Enseñanos a orar, a meditar, a amar un poco como tú practicaste todo eso en aquella ocasión. Oh Madre del amor hermoso, enseña esa lección a los sacerdotes cuando suben al altar y a los fieles que se acercan a la Sagrada Mesa. Haz que oremos contigo. Virgen y Madre, haznos comprender bien que si existe íntima unión entre todos los misterios del Rosario, esa unión es aún más estrecha entre los misterios de Belén y el de nuestros altares. Bendita y alabada seas, reina divina, por el oficio que desempeñaste junto al niño del pesebre y también junto al prisionero adorable de nuestros agrarios. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y sea Dios infinitamente glorificado por la víctima eucarística. Oremos con María. En honor de la Santísima Trinidad y del misterio del nacimiento de nuestro Señor, pidamos por mediación del Inmaculado Corazón de María el don de saber glorificar a Dios en todas nuestras acciones y de hacerlas todas ellas, tanto las grandes como las pequeñas, con un profundo espíritu sobrenatural. Desojemos la rosa de este misterio en honor a Nuestra Señora de Fátima. Recemos piadosamente una salve por la conversión de los pecadores, especialmente por los de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!